Día de Sol Bueno, la amabilidad es de ustedes que me permiten divulgar esta salida de disco que cada tanto, cada par de años más o menos es una novedad y me interesa mucho que llegue de la gente. Es un disco que salió en España en colaboración con un músico argentino de Río Gallegos que vive hace muchos años en España, 20 años más o menos, que se llama Mariano Díaz, pianista. Con él nos metimos como cómplices a generar una especie de homenaje a la música que nos formó, que es un poco la era de los Beatles y sus posteriores trabajos solistas de sus integrantes. Compusimos las canciones juntos, armamos los arreglos, convocamos músicos y entre ellos, claro, músicos argentinos que están en España, radicados como Fernando Lupano, Gabriel Soulet y otros que estaban de paso, Rodolfo Grosito, Coti, estaba también Luis Salinas, nada menos, que pasaban por España y los capturamos, les pedimos que colaboraran con nosotros y se vinieron. Y después otros músicos españoles con los que trabajamos habitualmente, que son batería, coro, algún otro integrante, algún uruguayo también mezclado, José San Martín. Es decir, es una gran cantidad de músicos que nos ayudaron a llevar adelante este proyecto que tomó un par de años hacerlo y que son 15 canciones inéditas en tiempo de rock y de baladas rock, pero con una clara identidad de rock argentino. Sí, yo una cosa que notaba escuchándolo y comparándolo con tu trabajo anterior, que era Canciones de la Guardilla, tendrá unos cuatro años, una cosa así, de un pulso mucho más arriba, que él era un disco más intimista, más acústico. ¿Cuál fue la necesidad de buscar ese sonido? Bueno, es que ese disco Canciones de la Guardilla fue un disco que yo saqué después de haber tenido una pérdida familiar muy dolorosa, entonces estaba un poco atravesado por ese sentimiento, pero también tenía un par de rock and rolls intensos, y yo siempre que puedo meto la impronta del rock que fue con la que me formé. En este disco, más intensamente, hay más cantidad de rock o temas que tiene ese sonido, y tengo la colaboración de Mariano Díaz, que es como interpreta esa simbiosis que buscamos de poesía, música, intensidad, y al mismo tiempo reflexión. Yo trabajé mucho las letras, me interesaba decir cosas en las letras, y bueno, todas las letras dicen cosas que me interesan, que están sacadas de la realidad actual, y es un disco que, por sobre todo, me parece que está bien trabajada la parte sonora. Nos costó mucho, nos dio mucho trabajo, pero finalmente lo logramos. ¿Cuáles son esas cosas que querías contar? Bueno, las que suceden tanto en Argentina como en España. Yo tengo la posibilidad de vivir una parte del año en España y otra parte en Argentina, y a veces viajó por otros países de Latinoamérica. Y compruebo que las noticias que uno lee en el diario son análogas y que muchas cosas que uno piensa que son propias de nuestra sociedad, en realidad son comunes a muchísimos países. Entonces, el habla hispana como une a muchos países, yo traté de buscar, por ejemplo, temas como el calentamiento, el cambio climático, por un lado, o temas como la corrupción, por otro, temas como el ambiente bélico que hay en muchas zonas del planeta, que da como resultado el desplazamiento de refugiados, y todo ese drama que vive mucha gente, y a la vez también el reconocimiento de que hay cosas muy positivas en el planeta, muy bellas, que es un planeta tan bello como que nos obliga a protegerlo de todas esas amenazas. Y estos son temas que se multiplican en cada país en el que uno va. El problema de la contaminación, el problema de la tensión en que se vive en las grandes ciudades. Hay 15 canciones muy variadas que tratan temas que también pasan por el amor de pareja, la convivencia, los afectos, tratado de la manera más poética posible. O sea que es un álbum bastante variado, pero son canciones, y canciones bien tocadas, porque los músicos que intervinieron, debo reconocerlo, yo soy el que menos tiene que jactarse. De mí para arriba hay músicos muy buenos, de la talla de Luis Salinas, de Ariel Roth, de Cotti, de Gustavo Gregorio, Claudio Gavis. O sea, una nómina muy larga de tipos que son realmente capos en sus instrumentos. Esto que hablabas recién de la realidad de alguna manera que te lleva a reflejar eso en los temas, que es algo muy de tu carrera, digamos, siempre, no sé, desde Pedro y Pablo, pasando por Punch, por todo, siempre, digamos, fue un reflejo. Eso que en algún momento se criticaba, que en algunos medios decían que los músicos argentinos componen leyendo el diario. ¿Cuánto cambió de esa realidad de aquellos años, de los años en los que empezaste a hoy? ¿Y cómo fuiste cambiando tu forma de contar esa realidad? Bueno, en cuanto a lo de que los músicos argentinos componen leyendo el diario, me hace acordar al libro Crónicas de Bob Dylan, en el que él cuenta que componía leyendo el diario. O sea, hoy día el diario ya no es para confiar, pero en ciertas épocas era una fuente de información importante. Ahora ya está tan manipulada que no inspira, digamos. Pero yo soy un testimoniador, a mí me gusta testimoniar mi tiempo, lo que ocurre, las variaciones que ocurren a través de las décadas, que no todos los tiempos son iguales, cantar en épocas de dictadura es indudable que no es lo mismo que cantar en épocas democráticas. Y lo que más me interesa es que hay temas que compruebo que están más allá del tiempo y más allá de los lugares, de los países, digamos. Son temas que se dan universalmente y eso es lo que más me interesa en este momento abordar, ¿no? O sea, porque los problemas, así como los problemas climáticos o de corrupción o de guerra, de violencia, son comunes a muchos países, el tratarlos como una cosa local me permite hacerlo tanto aquí como en España y saber que la gente me va a entender, o en cualquier país de Latinoamérica, saber que tenemos un idioma que afortunadamente se habla en muchos países y que puede llegar a través del vehículo de la música a todos esos países. Y también la realidad, ¿no? Claro. Sí, yo me quedaba pensando en aquella frase de la gente del futuro, que era, ¿dónde está ahora aquel cantor de protesta? Contando a los gritos su nueva propuesta, sí. ¿Cuál es la nueva propuesta? Bueno, yo creo que la protesta, por empezar por ahí, nunca dejó de aparecer. Fíjate que hay muchísimos raps, muchas músicas que se hacen, más en otros países, pero que es vehículo de reclamos sociales, ¿no? Reclamos de clases oprimidas. Y en nuestro país se abandonó un poco esa costumbre, pero yo creo que en mi caso personal la nueva propuesta es tratar de que nosotros como individuos intentemos modificar la realidad desde el individuo, desde la actitud de cada uno y su entorno, y no pensar tanto en que vamos a cambiar al mundo como cosa global, conectiva o masiva, sino pensar más en lo que podemos hacer individualmente para mejorar nuestro aporte, en lo que hacemos y en lo que nos rodea, para lograr que la sociedad mejore, que haya menos mentira, que haya menos violencia, que haya menos de estos rasgos que están haciendo de nuestra sociedad algo bastante difícil de soportar. Yo creo que acá hay mucha gente que está tendiendo cada vez más a buscar los caminos que la lleven a una alternativa de vida un poco más sana. Hablaste cuando hablabas de la propuesta de este disco de retomar los sonidos de formación a partir de los Beatles, luego antes de hablar contabas que hablábamos del disco de Grupo Sur, que estaba muy marcado en su momento por Led Zeppelin, y recién mencionaste el rap como por ahí nueva canción de protesta. ¿Cómo vas incorporando los nuevos géneros, las nuevas propuestas musicales, artísticas? Sí, o sea, más que incorporándolas, las disfruto, las escucho, las exploro. Tengo afortunadamente hijos que les gusta mucho la música, son músicos profesionales y me hacen escuchar cosas que a lo mejor si no fuera por ellos yo no escucharía. Pero no soy de, por lo menos en este trabajo último, no soy de adaptar esas propuestas sonidos o aperturas novedosas a lo que hago. Más bien, yo soy, al menos en este trabajo, soy fiel a los orígenes, a los orígenes que me llevaron a explorar la música. Y además sigo el camino de tipos que han sido maestros para mí, como Paul McCartney, que todavía siguen actividades, sigo sus búsquedas y otros también consecuencias de toda aquella música. Pero admiro enormemente a los grupos nuevos, los escucho y de vez en cuando algún arreglo, algún sonido, probablemente se me cuela o se nos cuela con el coproductor en el disco, que pueda remitir a algún músico actual. Soy admirador de la música de rock nueva. A lo mejor, si me pongo a citarte músicos, no son conocidos aquí, porque escucho mucha música extranjera, mucha música americana, inglesa, francesa. Entonces, dentro de lo que se está haciendo en Argentina, no encuentro nada que me guste a nivel de rock. ¿Y te encontrás vos en algunas propuestas por ahí de acá de Argentina, de alguna influencia que hayas dejado, alguna marca que veas que las nuevas generaciones toman de tu obra? Mirá, yo creo que no estoy bastante informado, como para decirte, dentro de lo que hay, qué puede haber sido influido. Pero yo creo que en este rock argentino ha habido topes muy altos, comparados con rock de otros países, sobre todo en grupos como Ceruz Girán o Spinetta, y eso yo lo veo mucho en la gente joven y fuera del país también, que se aprecia al rock argentino como un movimiento único en su género, en el habla hispana, digamos. No tiene comparación, porque tanto en España como en México hay un movimiento de rock, pero no tiene la cantidad de tiempo que tiene el argentino. Entonces, hay muchos paradigmas de grupos que han llegado muy lejos. No soy objetivo como para decirte si hay algunos que hayan seguido el estilo literario o musical de lo que nosotros dejamos, pero sí sé que el esfuerzo que hizo mi generación por abrir un camino nuevo es un esfuerzo que hoy valoran y usufructuan todos los grupos que tienen una gran proyección masiva. Gracias a que cinco o seis grupos, digamos, se rompieron lo que tenían que romperse para lograr abrir un camino, hoy día hay masas de gente que va a presenciar conciertos de rock porque el rock se pudo instalar cuando había dictadura, cuando había censura, cuando era prohibido, cuando hubo exilio, pero el rock se instaló y dejó una marca que afortunadamente las nuevas generaciones la continúan. Además de este disco participaste de Todo con Cuerda, un disco de canciones de Gustavo Gregorio al que vos pusiste la voz. ¿Cómo fue eso de pronto prestar tu instrumento, tu voz, para composiciones de otro cuando vos siempre manejaste tu, digamos, cantaste tu material, no? Claro. Bueno, en este caso es un material que yo siempre aprecié mucho desde que tenía 20 años y conocí a Gustavo Gregorio y él cantaba entonces muchas de estas canciones. Tiene un contenido poético que me interesa, una forma de trabajar la palabra muy original y aparte un trabajo musical muy fino con arreglos de cuerdas. Es como si te dijera una aventurilla, ¿no? Una aventurita musical muy apreciada porque, por ejemplo, hay otros músicos que lo han hecho a alto nivel, como Elvis Costello con el Brodsky Quartet, por ejemplo, que hizo un disco también de canciones. Con poéticas y a la vez con cuarteto de cuerdas. Esto es una buena aventura y es un buen precedente para que otros músicos intenten también. Gustavo Gregorio trabajó también con un álbum que se llama Música Rock Argentino en Estado Sinfónico, que es un álbum de temas clásicos del rock nacional con orquesta sinfónica grabado en Kiev. Es un disco que está en circulación y el año que viene probablemente vamos a presentarlo en algún teatro local con toda la orquesta y con los cantantes, entre los que figura Lito Nevia, Ricardo Saoulé, Alejandro Medina, cada uno de los clásicos de la primera etapa del rock nacional. Y bueno, además, como si esto no fuera poco, también es una vertiente que ya hace unos años venís desarrollando, que es la de la escritura. La escritura no de letras de canciones, sino de libros. Poesía Cardinal se llama El Último Libro. Un libro está estructurado a partir de viajes. Exactamente. El punto de partida fueron viajes que yo venía realizando en los últimos 10 años, que fueron los que más me llevaron a España y desde España a recorrer buena parte de Europa, algo de Asia, América. Y bueno, al recoger impresiones de las capitales, de las ciudades, de las experiencias en museos, frente a lugares de los que uno habla, ha oído hablar míticamente durante años y de repente se enfrenta a esos lugares, traducido en pequeños poemas que describen los lugares o las asociaciones que surgen de estar frente a esos lugares. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, estuve en Inglaterra en la escuela naval de Greenwich, que es un lugar donde se forjó toda la historia naviera de Inglaterra. Y enseguida recordé la guerra de Malvinas, y recordé la osadía de que un ejército desarmado y con tan poca experiencia naval se enfrentara a la máxima potencia naval de su época y de ahí desarrollé un poema que está en el libro y que es una reflexión sobre la barbaridad que cometieron los militares de ese momento de enfrentar un ejército como ese, que tenía un poderío naval comprobado a través de los años. Bueno, ese tipo de apreciaciones frente a cada uno de los lugares que me tocó visitar son los que están en el libro, recorriendo los cuatro puntos cardinales y un hipotético quinto punto cardinal que sería el del corazón, que es un poco la introspección, lo íntimo, la contemplación, otra mirada, digamos, menos física, tal vez un poco más espiritual sobre temas que me interesan y que tienen que ver con afectos, también con algunos sitios. O sea que es un libro que para ser de poesía es un libro largo, tiene más de 350 páginas. Y bueno, tengo la suerte de que una nueva editorial llamada Autoría me lo haya editado aquí en Argentina. Yo en España hice una edición de autor que también la tengo en circulación allá. Y bueno, es lo último que me ha dado por escribir y por supuesto estoy ahora con todo el énfasis incluyéndolo dentro de los espectáculos porque el recital, por ejemplo, el que voy a dar próximamente, intercala lectura de poemas con canciones. ¿Esos poemas por qué por ahí no fueron canciones? Porque poesía escribís, digamos, para todas las canciones tienen su poesía. ¿Qué es lo que hace por ahí que una termine con una música y otra termine en la página de un libro? Bueno, generalmente uno cuando escribe letras tiene que ceñirse a determinados cánones, reglas de métrica o adaptar el texto a las exigencias de la música. Es que cuando escribe poesía es libre, puede ser también rimada o métrica si quiere, pero tenés una libertad para elegir palabras que a veces son difíciles de cantar. Uno por ahí, qué sé yo, metáforas que en una canción serían un poco... La canción tiene una cosa de inmediatez, que uno tiene que escuchar y entender. Tal vez la poesía tiene esa ambigüedad de la libertad de poder escribir cosas más abstractas o por ahí más libres. Y la verdad es que hay al final del libro un pequeño nexo que se llama Letras para usar, que son poemas que sí tenían características de canción, entonces quedaron sin música y ahí están como puestas al servicio de algún musicalizador que quiera ponerles música. Es una experiencia que ya he hecho, ya me ha resultado muy grata con Miguel Botafogo, por ejemplo, con Gustavo Gregorio, con algunos músicos que eligieron letras mías para ponerle música. Bueno, eso también, esa parte del libro es como una propuesta para los musicalizadores, para que algunos poemas que tienen ya forma de letra estén al alcance de la musicalización. Este libro se suma a otros libros que habías hecho de, no sé si autobiográficos, pero de crónicas de esa primera, digamos, la época fundacional del rock de acá. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer eso? En general... Eran, perdón, recordemos, Que Circo y Chau Loco. Exacto, Que Circo es una especie de historia del rock nacional. A mí me gustaba hacer una aclaración cronológica, sobre todo, de cómo surgieron los grupos, en qué orden, quiénes fueron los primeros, hasta arrancando del club del clan, de los primeros que tocaron rock en la Argentina, y hacer anécdotas y medio novelar toda esa historia con personajes algunos ficticios, y otros reales, y llegar a la actualidad y emitir un poco juicios sobre los nuevos letristas, los nuevos musicalizadores del rock, y en general analizar también el fenómeno de cuando el rock se empezó a comercializar, que fue a partir de los 90, ahí empezó a entrar un interés más, si se quiere, mercantil dentro del rock, a través de productores, de sellos, todo ese fenómeno, y también el fenómeno discográfico, el paso de la discografía a internet, y todo eso trato de analizarlo como casi un ensayo, pero de manera medio novelada, y bueno, creo que es un libro casi periodístico. Por otro lado, hay un libro que se llama Chao Loco, que escribí en el año 2000, que es sobre los hippies, que es un análisis del movimiento hippie de los años 70, y después hay un tercer libro que es un cancionero, digamos, con todas las letras que escribí, y algunas explicaciones de cómo fueron escritas, en qué momento, también así cronológico, y hace tres años publiqué una novela también, o sea que me gusta mucho escribir, creo que lo seguiré haciendo, excede los límites de lo que puedo escribir dentro de la música, o sea que es un agradable desafío que me permite también estar en una actitud creativa fuera del contexto de la música. Bien, bueno, te agradecemos mucho que te hayas acercado, repetimos la invitación para el próximo viernes, el sábado, perdón. Sí, hay un lugar que se llama Fábrica de Arte, Circe, en la calle Córdoba. Córdoba 4335. Exacto, es un lugar de músicos, hecho por músicos, y muy agradable, muy bien puesto, y bueno, vamos a tocar con la banda con que toco aquí actualmente, buena parte del material, no todo el material completo, pero buena parte del material de Día del Sol, y por supuesto vamos a recorrer algunos clásicos, algunos temas conocidos, hilvanados por poesía leída entre tema y tema. Bien, bueno, muchísimas gracias de nuevo, recordamos, se va a estar presentando entonces Día del Sol, que es el último disco de Miguel Cantilo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.